Hola chicos, chicos y chicas y todos los que me están viendo El día de hoy, como ustedes dijeron, los jueves toca vlog Entonces voy a hacer un vlog de cumpleaños de mi abuela porque en realidad voy a hacer cumpleaños de mi abuela y... Entonces... Sí, me quería bañar, pero quería bañarte ahora Pero quiero ver una cosa primero Quiero ver una cosa primero ¿Por qué no me dejaste armar? Si te estoy culpando, me estás salgando diciendo Es que me dijiste tres veces que me bañaste todo Yo terminé de decirte nada Ya cierto, ¿por qué después me vas a decir? Lo que te quiero decir es que quiero ver si tengo una cosa acá para bañarme Pero no me voy a bañar Yo estoy grabando un vlog Ahí llevo los cargos Bueno, y aquí está mi tía y mi abuela, ahí la constitución Mi tía Y bueno, lo saben ustedes El lunes toca flauto dulce El martes toca flauto dulce con tranto El miércoles travesa de plata y travesa de caña Los jueves, los viernes, sábado y domingo Vlog Y acá está mi abuela Vení, abuela Vení, abuela Vení, abuela ¿Sabes de qué está pasando ahí? No 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 estoy seguida, sigo grabando porque ahora estoy en el chan y dos Vení, Mica, aparecerás en mi video No, no, gracias Dale, Mica Todos tienen que saber quién sos Micaela es mi tía Y bueno, ahí está cada vlog y qué sé yo A ver si se puede ver Ahí está Esa que está ahí Esa Esa que está ahí Esa La que está ahí caminando es mi abuela Bueno, esta es mi familia Bueno, es familia Vamos a preparar todo por lo del cumpleaños Y estoy grabando con la computadora y por eso se puede ver medio leve y todo eso Pero más adelante si puedo A ver Si puedo y aprendo Podría Empezar a grabar con mi celular Que mi celular yo creo que graba mejor Y creo que voy a seguir grabando con esto porque Va a seguir eso ahí entonces Y bueno, nos vemos en otro video y creo que los otros vlogs de mañana Creo que va a ser más largo el vlog de mañana Otro cada vlog de mi hermana Pero no, no voy porque se complace de mi abuela De mi abuela, así que este vlog lo vamos a dejar pasar ¿Van a venir? ¿Sí? ¿Van a venir? ¿Van a venir? Y... Bueno, hasta el próximo vlog que es mañana Y adiós y los quiero a todos Y como siempre yo soy Francisco Espero que les guste, empiecen a gustarme de mis videos Así que chau